Conocí al padre Mariano en los momentos en que fui parroquia de Marcilla y entonces, algunos días, marchamos al convento a pasar un rato de convivencia después de comer. Era muy acogedor, silencioso, pero muy acogedor a todos y sobre todo tenía un gran respeto para los curas de la parroquia. Y eso que íbamos a una hora muy inoportuna. Que era a la hora de la convivencia de los religiosos. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, don Javier, le escuchamos perfectamente. Sí, bueno. Lo primero que me llamaba la atención del padre Mariano era eso, era acogedor. Hablaba poco, su conversación era breve, a media voz, pero era muy cariñoso. Tenía la voz, aún no sé qué voz tenía porque solamente se le escuchaba en el que pasó nadie. Y ahí sí que era acogedor, sabía perdonar, sabía aconsejar, era un buen confesar. Nunca lo vi fuera del convento por el pueblo, nunca lo vi paseando fuera de las calles del convento. Sin embargo, los del pueblo de Mariano lo conocían por su misionerismo en China, decían que era un mártir de China, le tenían veneración. Lo conocían más por el convento por su misionerismo que por otra cosa. También lo conocí más tarde, cuando era yo canciller del obispado, pues me tocó hacer la apertura de la causa, hacer un poco el guión del proceso, nombrarlos al juez. Después me tocó redactar la última acta antes de concluir el proceso de Pamplona y estuve con ese motivo aquí en la iglesia de los Agustinos en Martilla para el último acto religioso del proceso. Lo que más queríamos ahora es que pronto fuese ya santo y que lo tuviese como intercesor en el cielo. Nada más que eso. Gracias al Padre Mariano y gracias a la comunidad de padres Agustinos de Martín.